Dijua 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 Oh yeah Sube, 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 sube Oh no, oh no, oh no Si te pido me sabe, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No te estoy dando y dándolo Sabe que es tu corazón conmigo y te hace bamba Sabe que esta bebé está buscando de mi bamba No te estoy dando y dándolo No te estoy dando y dándolo ¡Vamos! Despacito 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 Tráeme la radio Tráeme la radio Tráeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Andolo, fui desesperado Buscaré tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte mi amor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Oh 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 Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Oh 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 Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Oh 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 Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Hey, so many rain no stresses This one is straight for the girl Súbeme la radio Súbeme la radio Enrique Iglesias Alongside Tente de zona Get the girl like me not de zona ʤ You look at me and go you take me to another place Got me feeling like I'm flying like Im Out in Space Something about your body says, come and take me Got me begging, got me hoping that the night don't stop Bailando, bailando, bailando Yo te voy a envío, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Yo te voy a envío, me está enloqueciendo, me vas a durar Bailando, bailando, bailando Girl, I like the way you move, come and show me what you do You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose I can't wait no more, ya no puedo, man I can't wait no more, ya no puedo, man Si, I got love for me, I bet it, calla no se me not bet it Me, I tell her nothing, bet it, take the time when we get it It's gonna be alright, take it in full flight, baby when it's alright I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Barajas contigo una noche a dos, una noche a dos Ahí va a estar tu boca, I wanna be contigo, and live contigo And dance contigo, barajas contigo una noche a dos With you, girl Con tremenda roca The baby girl Stay with me, girl Let's play with me, girl The baby girl I look at you, and it feels like paradise You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized I need your love, I need you closer Be coming in, baby girl Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop Rock that body cover, don't stop fighting Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llenando a vacío, sufriendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me va saturando Bailando, bailando Girl, I like the way you move, show me what you do You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose I can't wait one more Ya no puedo más I can't wait no more Ya no puedo más Si I got love for me, I bet it Calle no se me, no bet it Si I tell her nothing, bet it Take the time when me get it It's gonna be alright Take it in full flight The wind is alright I wanna be contigo, and live contigo And dance contigo, para half contigo Una noche, una noche, una noche I'm gonna be contigo, and live contigo And dance contigo, para half contigo Man, 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 man Bailando, bailando Baby girl, ya da bam bam, desatak Killing away the one drop, the way you move, girl Baby, I beat one stop, tika tika tak Never gonna stop, girl Let me high burn, when you're 30, 10, 10 And I do, you give me girl, like you run the world Sexy body shape, when you're full of funny, girl Let me body 10 to a rise on my nerve Long time, I look at your feelings in my way Best baby girl Stay with me, girl Play with me, girl Best baby girl Alma de luz Piel de marfil Dicen que tú No eres de aquí Alma de luz Ellos dirán Ojos del sur Piel de alemán Alma de luz Ellos dirán Ojos del sur Piel de alemán Niño del mar Iluso serás De fuera eres tú Afuera dirán Niño del mar Iluso serás Iluso serás De fuera eres tú Afuera dirán Qué pena, qué pena Si no te conozco Miedo me das ¿Cuál es tu bandera ¿Cuál es tu bandera? Pero a mí ¿Qué más me da? Alma de luz Piel de marfil Dicen que tú No eres de aquí Alma de luz Ellos dirán Ojos del sur Piel de alemán Alma de luz Ellos dirán Ojos del sur Piel de alemán No eres de aquí